Que las normas de la FIFA son muy claras en señalar que no puede existir en el funcionamiento de ningún organismo de la FIFA, en este caso la Federación Perón de Fútbol, ningún tipo de intromisión política o gubernamental que afecte la aplicación de las normas de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. En este caso este proyecto de ley que presenta seguramente con muy buena intención la congresista Paloma Noceda, colisiona con esta normatividad de llegar a aprobarse en la Comisión de Educación y pasar al Pleno, lo cual en el hipotético caso supuesto negado, se aprobará en el Pleno, correríamos el riesgo de ser desafiliados de la FIFA y por ende no participar en el Mundial Rusia 2018. De manera tal que es un proyecto bastante peligroso y que deberíamos... ¿Qué es lo que busca este proyecto? ¿Busca que el Ministerio de Educación a través del IPD tenga el poder sobre la Federación? Una serie de temas, como por ejemplo que no se pueda reelegir el presidente de la Federación Perón de Fútbol, entre otras cosas. Pero más allá de lo que diga la norma, no puede existir ninguna norma legal que se entrometa a las normas de la FIFA. La FIFA es una entidad que en este caso es muy exigente con la aplicación de estas normas. Si el Perú quiere participar en esta Federación Internacional de Fútbol, que como su nombre en la parte final señala en sus siglas, asociados y quiere pertenecer a esta asociación, tiene la obligación de cumplir las normas. Y por lo tanto, si existiera algún tipo de intromisión gubernamental a partir de una norma, el Congreso o una acción del Poder Ejecutivo, inmediatamente la FIFA tomaría cartas en el asunto. Ya tenemos antecedentes de federaciones de otros países del mundo que han sido desafiliadas por justamente intromisión gubernamental, intromisión política. Y además ya lo vimos en el tema Burga. A pesar que Burga ha tenido todos los cuestionamientos habidos y por haber, nunca se le pudo sacar de la Federación a pesar de que hubo intentos, aquí también en el Congreso de la República, de legislar y procurar tumbarse a Burga. ¿Qué le va a decir Paloma no se da con ese proyecto? Creo que lo que correspondería es que retire su proyecto para tranquilidad, no solamente de la bancada de Fuerza Popular, porque entiendo que la mayoría de los congresistas de Fuerza Popular no se ha implementado este proyecto a través de su bancada, sino para tranquilidad de la ciudadanía, de los hinchas que han sufrido 36 años para esperar a que Perú llegue al Mundial y no vamos a estar con un proyecto de ley poniendo en riesgo la participación de nuestro país. La portada del Ibero, se lo comentaba, peligra el Mundial, dice, peligra el uso del Mundial y esas noticias no tenemos que tener. Tiene que ser respetada la independencia que solicita la FIFA a cada una de las federaciones. Esperemos nosotros de que no se quiera, no se está esperando controlar también la federación. Nosotros tenemos la plena seguridad y además en un momento de alegría en el cual los 32 millones de peruanos estamos celebrando aún esa clasificación mundial, en el cual no solo celebran esas generaciones, sino la niñez en la cual está celebrando después de tantos años poder lograr ese tipo de objetivos. ¿Y cuál idea de Puebla no se da? ¿Buscaría eso? ¿Controlar a la federación? Bueno, si continúan con esa posición estarían buscando controlar y es algo que no vamos a apoyar nosotros como Alianza para el Progreso. Nosotros como APP vamos a buscar siempre la independencia y sobre todo el respeto a la federación basándose en la reglamentación FIFA. ¿Qué riesgo podríamos tener con Miras el próximo año o no al Mundial? Bueno, solo espero que haya sido un desconocimiento, esperemos que haya sido un lapsus el proyecto para la presidenta de la Comisión de Educación porque nosotros no podemos permitir que la federación dependa directamente del Ministerio. Y si lo quieren hacer o la bancada Fujimoriza lo quiere hacer, eso significa que tampoco le interesa la federación o mucho menos una clasificación mundial que es lo que acabamos de obtener. ¿Correría en riesgo nuestra participación entonces? Obviamente, correría inmediatamente al día siguiente que se aprueba la ley que haríamos excluidos de la FIFA y eso significa que no podríamos participar de ninguna competencia.